Hola comunidad Bartolina, el día de hoy vengo a despedirme de todos ustedes, pero para comenzar quiero agradecerles por haber votado por mí y por mi proyecto, el cual desarrollamos durante todo este año académico que pasó. Ahora, dándole la bienvenida al nuevo personero Andrés Ardila, es momento de dar la rendición de cuentas, la rendición de cuentas de lo que se hizo durante este año. Yo había propuesto a inicio de año que se hiciera precisamente texto para que ustedes supieran qué se ha hecho, que simplemente no siga otro personero sin saber que se vaya otro personero y que ustedes como comunidad Bartolina no sepan qué se ha hecho. Entonces quiero comenzar. Inicialmente mi proyecto se basó en la resolución de conflictos, el comunicarme con todos ustedes, el estar siempre al pendiente y preocupado por la comunicación asertiva. Para esto lo primero que se creó fue el correo a la personería, que era una de mis propuestas iniciales. ¿Cuál es el objetivo del correo de la personería? El objetivo de este es una comunicación directa y oficial entre el personero y los estudiantes y el personero y los profesores. ¿Por qué? Porque bien se sabe que existen cuentas de Instagram y demás, pero el medio oficial para mandar cartas y demás es el del correo de la personería, a través del cual durante los próximos meses espero que esté mucho más activo y el cual desarrolle formularios para todos ustedes. Porque la idea es que mediante este medio ustedes puedan votar las decisiones para que esto no sea solo de los personeros, sino que ustedes también puedan tomar una parte activa en esto. Después tenemos los héroes Bartolinos. Esta fue otra de mis propuestas iniciales y es una sección del noticiero. En esta reconocemos a las monitoras, señoras del aseo y personas de mantenimiento, personas que nos ayudan todo el tiempo, que siempre están ahí para nosotros, pero que muchas veces simplemente no los reconocemos, simplemente no los vemos. Y esta sección busca precisamente reconocerlos a ellos, que sean visibles por todo el trabajo que han hecho en el colegio y mucho más en estos tiempos de pandemia. Ahora tenemos una de mis propuestas principales, sino la más principal de todas, el cual es los kits Bartolinos. Y sí, los kits Bartolinos sí se lograron hacer, entonces la gorra, tula y termo sí se desarrollaron. Inicialmente ya está la primera muestra, que son dos gorras y una tula. ¿Qué es lo que pasa? El objetivo es que primero se haga una reunión con los consejos de clase para que se voten varios modelos, que se voten varios diseños. Después de que salgan diseños de esta reunión con los consejos de clase, que ya es deber del próximo personero, se tiene que hacer una votación a través de un forums o de una encuesta, a través de la cual todo el colegio pueda votar por qué diseño es el que más le gusta para poder tenerlo en los kits Bartolinos, los cuales se van a vender en Asia Bartolinos. Y pues acá van a poder ver el primer modelo que ya se presentó y que fue aprobado por el colegio. Ahora tenemos otra propuesta que, si bien ya tiene la primera muestra, todavía falta por seguir desarrollando. Esta es la propuesta del Judy Bartolino. El Judy Bartolino que se complemente con la chaqueta que ya tenemos. La idea es tener un saco que sea tan lindo que lo podamos mostrar en todos lados, que nos sentamos orgullosos yendo con él, pues saliendo a la calle y demás. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Ya está el primer diseño. La idea es que también se haga una reunión y se voten varios diseños. Y ya después es deber del próximo personero llegar a que el colegio apruebe esto y realizar encuestas para que esto sea posible. Además, les cuento que yo realicé un cambio al manual de convivencia en una de las propuestas que se realizó a final de año. Esta propuesta es la de la camisa polo para mujeres en el diario. ¿Qué significa eso? Que ahora es opcional para las mujeres que en el uniforme de diario utilicen el polo, así como los hombres, la camisa polo, así como los hombres. Obviamente en el uniforme de gala sí van a tener que utilizar la blusa que siempre han utilizado, pero ahora tienen la alternativa de que ya sea autorizado por el colegio que puedan utilizar la camisa polo en el diario. Bueno, también yo colaboré mucho con el tema del manual de convivencia, sobre todo en el tema de la alternancia. Este es un tema muy importante en el que estuvimos trabajando todo el tiempo para que en este momento ustedes estén trabajando y estén disfrutando el colegio tanto como lo están haciendo. Después tenemos otra parte del cambio al manual de convivencia, que fue el proceso de respuestas de los correos por parte de los profesores. Se sabe que a veces no se respondían los correos cuando eran cuestiones académicas y demás, entonces esto busca agilizar un poco más ese proceso. Bueno, también tenemos una inspección que se realizó a grado noveno a mediados de septiembre, creo que ya es bastante conocido y pues no voy a andar en ese tema. Después tenemos la participación en la mesa local de representantes, esto es a nivel de la localidad en la que está el colegio, que es Santa Fe y la Candelaria. Entonces se supone que todos los colegios que estén en esa zona, los personeros o los representantes de cada colegio tienen que ir a una mesa local y en esta discuten varios temas y demás. En esta mesa yo di varios puntos de opinión sobre el colegio y sobre cómo se ha ido tratando la virtualidad. Y además de todo, yo fui uno de los escogidos para representar a la localidad y a todos los colegios de la localidad en la mesa distrital de representantes. La mesa distrital es en la que están todos los personeros escogidos de la ciudad, entonces está el de Subal, de Bosa, el de Usaquén y demás localidades de la ciudad. Y yo fui el escogido por parte de la localidad en la que está el colegio. Ahora tenemos el cambio a la camisa, la sudadera. Este cambio ya se autorizó, ya el colegio tiene los diseños y lo siguiente que sigue es que el próximo personero logre que esto salga a la venta, que esto pueda salir a la venta con un material mucho mejor, mucho más cómodo, que es lo que siempre nosotros como estudiantes hemos pedido. Y por último, una propuesta que si bien se realizó, no se pudo terminar de ejecutar, no se pudo terminar de cumplir y que espero que Andrés pueda hacerla posible, es el estatuto a la oposición. Como bien se sabe, hay un artículo de la Constitución que permite que el que quede perdedor de la elección, por ejemplo, de la presidencia de la República pueda participar en el Senado. Ahora, yo busco que pase lo mismo, pero en el Consejo de Estudiantes. Entonces, la propuesta es que quien quede segundo de Personería y de Alcaldía también pueda participar en el Consejo de Estudiantes, así como los consejos de clase, el personero y el alcalde. Y bueno, con esto concluimos todo lo que ha sido esta rendición de cuentas, para que ustedes sepan todo lo que se hizo durante este año, que sí se hicieron cosas. Lastimosamente, me hubiera gustado hacer muchas más cosas, pero no se han podido por el tema de la pandemia, íbamos a realizar las reuniones para escoger los diseños con los consejos de clase para los kids bartolinos, pero lastimosamente el 15 de marzo dejamos de ir al colegio y pues no se pudo realizar. Además, íbamos a grabar unos vídeos sobre las ventas ambulantes, pero tampoco se pudo terminar de desarrollar esto por el tema de la pandemia. Espero que les guste mucho el colegio que ha dejado y que el próximo personero siga realizando cambios porque todo es para ustedes, para San Bartolo. Hasta luego San Bartolo y gracias por confiar en mí.